Ah pues, R-R-8 Ay, ya no se me uní, ya no se me uní, ya no sale, ya no sale Ay, si no se me sacaba la fuente natural de mi inspiración Porque no sale un mío Porque te lo señales, ya no sale, ya no sale Porque te lo señales, ya no sale, ya no sale Y yo que siempre tengo mi público al día Como mi demora que estará pasando A mí la gente me viene reclamando Porque no me canso como se lo hacía Ya lo verás, ya lo verás, ya lo verás Ya no se me uní, porque te lo señales Y ya no se me uní, ya no sale, ya no sale Ya no se me uní, porque te lo señales Y ya no se me uní, ya no sale, ya no sale Ahí, R-8 Se me uní, ya no sale Se me uní, ya no sale Se me uní, ya no sale Ripley Play Tocale a Rafa Cruz de Emesio Paisano de Gamarra La tierra del bocachico El bocachico y el bagre O de un bocachú Está más rico Igual es de carajo acá En Guayabajito Bueno, Blanca, Rafa Cruz Llegó la revolución Ay, Ebruja, ¿dónde están los efectos especiales? Duro, bla, bla, bla Y Monsaraco Ay, el caché Y el brinche Ay, ya no sale ¿Por qué se lo señales? Ya no sale, ya no sale Ya no salgo Ay, será que me faltaba De quien enamoraba Será que me faltaba De quien ilusinaba Y voy a mírame contigo Voy a mírame contigo Muchachita primorosa Hay, muchachita primorosa Muchachita primorosa Voy a mírame contigo Para ver su salud ¿Sí o no? Ya no sale a mí, ¿por qué serán señores? Ya no sale a mí, ya no sale, ya no sale Ya no sale a mí, ¿por qué serán señores? Ya no sale a mí ¡A ver, el veteradismo! ¡A la reina de la familia! ¡Oye, Lili! ¡Chicharrón, apúrate! ¡Deja que está mal tocando el gallo! ¡Que para ese no hay rebaja! 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 Gracias por ver el video.